Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A mi despega de verdad, eres un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Al sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte Vivo por ella en un hotel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Me espantó Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro Vivo por ella límite Vivo por ella límite Vivo por ella límite Vivo por ella límite Cada día una conquista La protagonista es ella límite Ya viva Perleu ¿Qué pasa un eres un despDC? ¿Qué pasa un trafic, que no duele Al llegar a tener enero Zinc, ¿no con dientes Nuestra Sonia Ciantar ¿Qué pasa